Meclar adicta tu sabor, a tu boca irresistible A tu aroma inconfundible, tu belleza indescriptible De blanco y negro pase a color, con un beso sube al cielo Naufragando en tu pelo, en el mapa de tu cuerpo Si eres salvavidas, sálvamela a mí, necesito de esos pastas de guía Un poquito de ti bastaría, sé que con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, tan solo tú Hay más, pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Sin ti soy como una foto de Instagram sin likes Como Grecia en la bahía, bailando sola sin maíz Es no sin estar hype, dime que es la que hay Llegó mi turno, el bate por vano me deja traer Para lo más profundo por ti nadaría, solamente pa' ver si tú me salvarías Aunque me esté ahogando yo te esperaría, la sola más fuerte resistiría Si eres salvavidas, sálvamela a mí, necesito besos para esta sequía Un poquito de ti bastaría, sé que con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, tan solo tú Hay más, pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Me declaro rico a tu sabor, a tu boca irresistible A tu aroma inconfundible, tu belleza indescriptible De blanco y negro pase a color, con un beso subí al cielo No frágame en tu pelo, en el mapa de tu cuerpo Si eres salvavidas, sálvamela a mí, necesito besos para esta sequía Un poquito de ti bastaría, sé que con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, tan solo tú Hay más, pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Si eres salvavidas, sálvamela a mí, necesito besos para esta sequía Un poquito de ti bastaría, sé que con eso me curaría Con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta, lo tienes tú, lo tienes tú Hay más, pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Me declaro adicto a tu sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video